PEPA INAMBOL A POCO A parte de mi audiencia sabe que se festejan los fieles difuntos Que se honra yendo al panteón o bien poniendo un altar en casa con las ofrendas Venimos exactamente son casi las 5 de la mañana Para ver la gran diferencia de como celebran a los difuntos quizá de una ciudad a un pueblo Porque pues estamos en el panteón del Parral Normalmente aquí en Parral se podía pasar desde las 10 o 11 de la noche Pero desgraciadamente por lo de la pandemia tuvieron que limitar o quitar la entrada a las personas Apenas este año y creo que en gran parte de México dejaron entrar a las personas a los panteones En algunos no en todos ya que en Chiapas de Corzo me parece que también permiten el acceso Igual que en Villarrio Sábado Así que vamos a dar un pequeño recorrido Después les gusta este video ya que es como un especial del Día de Muertos Normalmente ya había hecho un video sobre esto Pero no pudo salir a luz por problemas que se tuvo el editarlo Así que sin más que decir Vamos a darle Espero les guste mucho este video ya que pues es con mucho mucho cariño Sé que han subido videos en varios varios meses pero no se preocupen Poco a poco iré subiendo contenido pues cualquier cosa Comentario o observación del video pues puedes comentar en la parte de abajo Tenemos que decir vamos para allá Poco a poco se dice ya que no podría hacer eso Poco alito A poco se dice y ya que elство de la mesa moría es una organización del chance de creerlo La fiesta se celebran Tus banderes de un once Toda la cual en mí se apresaban Fue el tiempo muy bien y así En las palabras del viejo Los tres elevados pensaban Pero le hice a vos No le he jugado a vos En las palabras del viejo La fiesta se celebran La cruz de la luz De la más corriente El sol no me vino Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan mi Dios Lo único que quiero es Que canten canciones Es una fiesta Como el pelo mor Yo no quiero lujos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Yo no quiero nada Lo único que quiero es Estallar en mi melón En las palabras de la luz Y en las palabras de la luz De la luz ¡Gracias! 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 Me comenta mi esposa y pues mi cuñada que anteriormente aquí en Parral podías digamos ofrecerle o bien dedicarle alguna canción con tríos, con mariachis con dúo, ya que antes del problema de la pandemia estaban desde la medianoche, 10-11 en la entrada del panteón marimbas, había mariachi, había trío había... bueno había un sinfín de músicos donde pues la gente los llevaba al recinto donde estaba descansando su familiar y pues sacaban alguna canción que era su favorita, alguna que les recuerde mucho a esa persona una que quizá honre mucho su memoria para pues estar digamos felices, tranquilos para pues tener más una convivencia quizá más amena en la noche si pues bien han visto en el video que pues que hay muchas muchas personas si se siente pues como que una vibra quizá diferente a lo que muchos pensarán en el video que subí yendo al panteón en la madrugada allá en en plan de Ayala pues si se siente una vibra bastante diferente este... pero pues como les comentaba que realmente no es como que ese ese temor ese miedo de temerle pues a los muertos si bien hay que respetarlos porque pues están en su recinto están descansando ya en... en paz este... no hay que como que temerle a... a eso pues que al fin de cuentas a lo que se viene pues aquí a... al mundo es a disfrutar y pues a... a fallecer me voy a ir. Los de Jó miras quienes lo he o hueso todos los Jó que me hizo así ya muy mal podían dos con los nos y ahí si los peneos exterminio que hay es una cosa si toda vez otra vez Y bueno, como en todo lugar Como en todo panteón Pues surgen leyendas Surgen, digamos, estas historias Que a más de uno nos gustan Nos admiran Este, como lo es Aquí está la Llorona, el Carretón El Charro Negro Bueno, sin fin Quizá la leyenda Aquí en Parral Lo más que nada Una, digamos, creencia es de la brujería Ya que, pues aquí en Parral Hay, pues muy, muy buenos brujos Que se dedican a todos esos trabajos De la hechicería Y pues cosas Pues no tan buenas, digamos La desventaja de aquí Del panteón de Parral Es que no hay tanta seguridad Como en otros pantiones Pues está el aire libre Puede entrar O sea, el acceso es muy fácil Tanto por delante Como por detrás del panteón Y eso hace que varias personas Pues entren A altas horas de la madrugada Y pues vienen a hacer, digamos Este, maldades dentro de De ello No tienen odeladoras Han encontrado Debajo de las tumbas Este Digamos Amarres Fotos de De otras personas Gallinas Sin cabeza Etcétera Eso es como que Lo más sonado aquí en Parral Este En cuanto a leyendas urbanas Así que vamos a rondar otra fecha Para irnos despidiendo Porque pues ya van a ser Casi las seis de la mañana Así que vamos ¡Uy! ¡Muye! Gracias. 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 Gracias.